¡Mmm! Yo creía que era una cosa más... ...más importante... Silencio. Claro, exacto. Te bajás ahí, después... ...dás una vueltita por ahí, después... ¡Pues volvemos! ¡Cata! ¡Hola! ¡Cómo, mira! ¡Más linda! ¿Qué es? ¡Gárrala! 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 ¡Es cómoda para ella! ¿Encima es chiquitita? Sí. Que no vaya filmando ella. Tranqui. ¡Gárrala! 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 ¡Nex! ¡Gárrala! ¡Gárrala!